¿Eh? ¿A dónde está? Acá, Uruguay, en 6 Bueno, les voy a hablar primero, vamos a hablar un poquito de las medidas de seguridad Después de cómo es el juego, cualquier problema que la tienen Me la hacen, no hay ningún problema Bueno, arranquemos por el principio, que son las medidas de seguridad Este es un juego muy seguro, siempre y cuando respetan algunas medidas básicas y fundamentales de seguridad La más importante, uso obligatorio de la máscara durante el transcurso de todo el juego Los pelet son las pelotitas con las que jugamos paintball, viajan a 270 kilómetros por la cara Un peletazo en la cara al juego de azúcar que les va a doler bastante Y en un ojo, seguramente los va a lastimar seriamente Les repito, es un juego muy seguro, por estadísticas Siempre y cuando respeten esta medida básica y fundamental de seguridad Pueden tener problemas con la máscara y más con este día Seguramente se les van a empañar ¿Y te la sacas? Cuando consideren que es absurdo seguir jugando con la máscara Están empañadas, no una grama de 4 o 5 metros, van a cantar baja Después cuando hablemos bien de las bajas, les repito bien que es Pan y en su zona de bajas, cada equipo va a tener una zona de bajas En cada zona de bajas va a haber una persona que los va a asistir Ya no están caer en las pelas, está bien hecho un mismo En cada zona de bajas se sacan las máscaras, se las dan a los chicos, los chicos se las limpian Se las ponen adentro de la zona de bajas y salen y siguen jugando No hay ningún lugar seguro adentro del campo donde ustedes digan Bueno, me agacho un poquito acá, le pido los dedos, la limpio y sigo jugando Realmente lo único que van a hacer es perder más tiempo porque al contrario Los dedos no la van a limpiar si no la van a ensuciar más Y se van a arriesgar a que le esperen un peletazo Entonces, por favor, por favor